Y el gobierno ha considerado crear su gemelo de Dilemar, para que vea específicamente Silala y los recursos hídricos que tenemos con la frontera con Chile. Por eso esta mañana hemos aprobado un decreto supremo. Es la creación del Consejo de Defensa de los Manantiales, del Silala y todos los recursos hídricos en frontera con la República de Chile. El canciller del Estado Plurinacional de Bolivia explicó que dicho Consejo será un órgano superior de coordinación que estará presidido por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Aymá, y en su ausencia por el vicepresidente Álvaro García Linera o el ministro de Relaciones Exteriores. El consejo como tal estará conformado por el presidente y vicepresidente y los ministros de Defensa, Gobierno, Transparencia, Agua y el Procurador. También se conforma un consejo de defensa de los manantiales del Silala y todos los recursos hídricos en frontera con la República de Chile. Este consejo está conformado por el presidente, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, los ministros de Relaciones Exteriores, ministro de Defensa, de Gobierno, de Transparencia Institucional, la lucha y lucha contra la corrupción, se incorpora a la ministra de Medio Ambiente y Agua, está también el procurador general del Estado. En ese sentido, el canciller del Estado manifestó que los siguientes días será la posesión del secretario general de este consejo. Esta dirección sugerirá y elaborará recomendaciones y estudios para que el presidente tome decisiones de igualdad en el tema de las aguas del Silala. El presidente ha estado con los embajadores, ha estado con los movimientos sociales, informando, recogiendo sugerencias, ha estado en el lugar con algunos medios de comunicación. Y ya ahora con esta creación de este consejo, de esta dirección para recuperar nuestra Silala y todos los recursos hídricos, empezaremos a organizarnos sistemáticamente. Es esta dirección quien va a recomendar, sugerir, elaborar todos estos estudios para que el presidente pueda tomar decisiones, igual que en Diremar. Recordemos que el pasado 23 de marzo, en oportunidad de recordar un año más de la pérdida marítima tras la invasión de Chile, el jefe del Estado anunció el inicio de un juicio contra el país vecino por el uso ilegal de las aguas del Silala.